¿Quieres que se sea un descula, hijo de puta? ¿Qué quieres? No, huevón. Esta gente no les importa nada ya. Me culé y luego me matan. ¿Cuál es el maldito? Esa chula es una rambla. Te voy a dar, hijo de puta. Te voy a dar. Es que no sepas, carajo. ¿Ahora qué? ¿Los van a matar, pues? ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! Esta mujer te va al final. I'll pilot. Part of this region is still nominally under UNIDAD control, but the only way that's happening is if someone is in bed with the Mercs. We find out who that is, we can maybe break up that little romance. ¿Y tú? I'll pilot. I'll pilot. I'll pilot. We'll pilot. Ahí está. I'll pilot. Gracias por ver el video 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 I got their Jenny over here Got another tango I got a third Light panel's here Got an alarm I got a target Carrying submachine guns That'll make trouble for everyone The signal's all bad They're jamming the drone Just spotted one with submachine guns I'm moving to position Target acquired Standing by That guy's history And I got a third I got a target carrying submachine guns Just spotted one with submachine guns Roger, let me get in position Roger, target acquired Kill confirmed Move there, copy Goonadad bird on patrol, watch out Goonadad bird on patrol, watch out They got alarms rigged up, I got a target carrying submachine guns Just spotted one with submachine guns There are light panels here It's 15 hombres Don't forget to talk to the other place ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Unidad bird approaching. Stay down. No, no, no. No, no. No, no. I'm not reading any more jammers in the area. That had to be the last. Let's go put these assholes on camera. The drone is up. No, no, no. ¿Alguien sabrá algo de lo que pasó en el sur? ¿Alguien sabrá algo de lo que pasó? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el plan? Vamos a mandar ahora mismo a los equipos especiales de asalto. Aguanten un poco más. Shift position. Ah, shit. We've been spotted. Roger. Loving a flashbang. Target's marked. Standing by for co-order. A todas las unidades, comiencen el ataque. Oh, he's dead. Tenemos algunas posibilidades de enfrentar con sus armados. Líderes protegido. Ya que han sido. He's spotted! Sigan en contacto con el enemigo. El equipo de gato ya viene para acá. Go! Hooah! OK ここ. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No sign of the shooters here. I'm gonna keep searching. Bet they're confused now. I'm gonna keep searching. I'm moving to position. I'm gonna find a good position. I'm gonna find a good position. A todas las unidades, comiencen el ataque. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. Deploying drone. El reporte indica que no hay signos del enemigo. El rune. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.